que estaba la cresta de la ola, digamos, básicamente, que estaba disfrutando de su vida y lamentablemente las cuestiones de la vida y el destino nos lo arrebataron. Así que nada, recordarlo, nada, para mí era mi adolescencia, no sé si para vos, Mechi, porque sos bastante más chica que yo. Soy un poco más chica, pero bueno, ¿quién no lo escuchó? ¿Quién no lo vivió? Lo amaba profundamente. Aparte estábamos todas enamoradas. La siente cualquier tipo de... Estamos todas enamoradas de Gustavo, algunas de Charly, otras de Zeta, pero a mí yo amaba profundamente a la voz más sexy, desde mi humildo punto de vista, de la música. Bueno, Mechi, ¿qué tema te toca hoy? Estamos en un tema del día que no deja de ser, en realidad, tapa de todos los diarios, en la última semana, te diría yo, que tiene que ver con Alberto y Fabiola durante el fin de semana, además de trascender esta entrevista que finalmente Fabiola le dio a un medio de comunicación donde la podemos escuchar hablar, te diría, casi por primera vez, porque era una mujer a la que no le conocíamos la voz prácticamente, y después de eso, obviamente, nos vamos a parar en lo judicial, porque ya hace unos días que está Mariana Gallego, su abogada, allí instalada en España, con ella estuvo trabajando durante todo el fin de semana para elaborar un escrito. Recordemos que hasta el momento estaba radicada la denuncia, pero tienen que ampliar la declaración que ella hizo, donde solamente dijo voy a denunciar, pero no dio mucho más en contexto de pruebas, evidencias, sus relatos un poco más extensos. Entonces, lo que hoy se presentó ante la justicia, y esto ya lo tiene Ercolini en sus manos, es una documentación de 20 páginas donde se pide, primero, ser querellante en esta causa, que hasta el momento no estaba sucediendo, después, un cambio de carátula, hasta el momento conocíamos una denuncia que tenía la carátula de lesiones leves por estas imágenes de Fabiola golpeada que habían trascendido. Hoy ya el pedido de Gallego es distinto, y esto me hace entender algunas cuestiones. Para ser exactos, la carátula que piden es lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo, además de la connotación de poder político que tiene en este marco de violencia de género con el abuso de poder y autoridad. Para pedir lesiones graves, tenemos que hablar de lesiones que lleven un poco más de un mes sanar. Entonces, nosotros hasta ahora solamente vimos imágenes donde hay un ojo morado, donde hay moretones en brazo, que hablan de un zamarreo, pero ¿qué relato tuvo ella en confianza con su abogada como para poder pedir las lesiones graves? ¿Se entiende? ¿Qué encontró Gallego ahí en este testimonio como para pedir cambiar la carátula al momento de ser querellante? Esto va a ser, obviamente, muy rico para la justicia en el contexto de todo lo que ella promete presentar en cuanto al material, audio, fotografías, todas conversaciones en su celular para poder cotejar este relato que ella tiene y, por supuesto, comprobarlo. No, y entender un poco que lo decía ella en la misma entrevista, y no tenemos por qué no creerles, ella no tenía planificado, por lo menos hoy, hacer una denuncia. Esta denuncia termina dándose a raíz de una investigación de corrupción, encuentran esa charla en ese teléfono y a raíz de una... porque no tenía ni abogada. O sea, Mariana Gallego termina viajando a Madrid y, bueno, ahora ya creo que inclusive, si quiere sumar como querellante, bueno, vos me contarás un poco de qué se trata, pero digo, el rol de su abogada es protagónico para los pasos a seguir, independientemente de su relato y de lo que pueda llegar a pasar en ese documental. Claro, digo, hasta ahora lo que conocíamos era una situación de investigación por parte del juez Ercolini que nada tenía que ver, se encuentra con esto, la invita a hacer la denuncia si es que se siente cómoda, si lo quiere hacer. Recordemos que es un acto privado, uno puede contar lo que le está pasando al vecino de al lado, pero si esa persona no quiere denunciar, uno no tiene el derecho de hacerlo por esa persona. Así funciona la ley hoy en Argentina. Entonces, en esta primera conversación que tiene con Ercolini, ella le dice que no, hasta que finalmente, casi, te diría, 20 días después, dice, bueno, sí, lo voy a hacer. En el medio lleno de especulaciones, todo. Todo, todo. Esto ya se veía, creo, venir por parte de Alberto, porque así como ayer nos enterábamos que mucha parte de esta historia la cuenta en su documental, evidentemente Alberto Fernández también sabía que si no salía una denuncia iba a salir en un documental. Sí, porque con respecto a lo que estás diciendo vos, yo sé que cuando surge el rumor de ese documental, hubo un llamado, hola, ¿qué tal? Imagínate de quién es el llamado, y por eso todo quedó en stand-by. Nadie dice que no vaya a salir, pero por eso queda en stand-by. Algo que estaba prácticamente al caer o al salir, se frena, y bueno, ahora con el diario del lunes entendemos por qué vino todo lo que vino. Bueno, es que ni siquiera hay plataformas que se hayan ofrecido a comprar el material, un material que es tan rico para cualquiera. Ahora entiende uno qué pasó en el detrás, ¿no? Porque todavía no había ni siquiera una plataforma. Mirá si habrá material que se hablan de seis capítulos en una conversación donde ella logra tener una soltura y una confianza con la persona que la entrevista que llega a hablar de todo esto, que hoy finalmente toma forma en la justicia, se transforma en una denuncia ya frente a Ercolini, no solamente en estas 20 páginas donde da un detalle. Yo digo, para presentar un relato de 20 páginas, primero, ella necesitó este sostén escrito para después, posiblemente sea mañana al mediodía y si no, tal vez sea el miércoles, sentarse frente a él otra vez por Zoom y poder contar esto mismo en sus palabras. Y aparte con pruebas. Pero recordemos que las dos conversaciones que tuvo, ella se terminó descompensando. Entonces, claramente había una necesidad de primero tener a la persona de confianza que hoy es gallego, la doctora Gallego, ponerlo en un papel para que ella tenga como un sostén donde ir siguiendo un relato y ahora sí poder mostrarle todo el material que ella tiene. No solamente está a disposición su celular, sino que el viernes cuando nos íbamos de acá llegaba la policía de la ciudad al departamento de Puerto Madero donde está Alberto Fernández y secuestraba sus elementos electrónicos. Se llevaron dos tablets, un celular, entiendo que no es el único teléfono que tiene el presidente. Le regalaron tantos que me imagino que debe estar repartido. Pero, evidentemente, por lo menos era poco prolijo. Pero digo, era poco prolijo por lo que podamos ver, así que seguramente algo se va a encontrar. A ver, en el celular del nene encontraron un montón de material. Imagínate lo que puede ser una línea principal. Bueno, seguramente lo que se desprenda de esas conversaciones no solamente va a tocar la causa por violencia de género, sino que un montón de causas más. Eso genera también mucha expectativa. Por eso, inmediatamente el viernes cuando se hizo este secuestro de elementos, lo que se hizo fue también tener un secreto de sumario para poder trabajar en concreto con cada dato que se desprenda de esa investigación y sin trascender a los medios, porque a veces también la desesperación del periodista se termina entorpeciendo. por eso es que hay un secreto de sumario. Ayer Fabiola también lo contaba. Puedo decir hasta acá y no tanto hasta allá porque también cada palabra que ella diga además del otro lado a la hora de la defensa se puede buscar una estrategia para eliminar esa prueba. Se entiende porque ella fue muy cauta en sus palabras. Un testimonio muy esperado por supuesto. Hoy se completa, ¿no? Se pasa la entrevista entera. Sí, ya había 56 minutos, falta un extracto más, se fue dando como de a poco ya con lo que escuchamos de todas maneras donde se habla de una violencia que no empezó después de aquella famosa foto de un cumpleaños sino que ella dice que hace por lo menos 8 años que es violencia basada en el hostigamiento donde ella quería tomar decisiones como por ejemplo una separación y no la dejaban cuando ella finalmente después de ser mamá y teniendo el peso del último año donde él ya era presidente y se veía una campaña que se veía que venía a pique y que le ponían sobre sus espaldas la responsabilidad ella quería salir de la casa de Olivos le decían todavía no todavía no el viaje a España termina siendo también una estrategia de un destino que ella no eligió le dijeron nos vamos a España pero era la única salida que tenía de Olivos así que también lo aceptó y se fue en compañía de su madre como para no atravesarlo sola pero ella habla de una violencia psicológica y física desde el 2016 y así todo muchísimos años y quería preguntarle a Graciela que seguramente de esto entiende mucho más que nosotras un poco cómo son estas relaciones enfermizas ¿no? enfermizas de algún modo Graciela porque uno la escucha a Fabiola la gente cuestiona por supuesto en tu casa es mucho más fácil cuestionar que entender que es una víctima pero entender un poco cómo son los manejos para que una mujer logre por ejemplo hacer esta denuncia con tantos años de hostigamiento atrás bueno son como vos decías bueno en relaciones violentas relaciones yo digo vínculos violentos porque a veces a veces hay un víctima hay un victimario y pueden intercalarse porque la reacción de la víctima muchas veces anticipando lo que puede venir se pasa y entonces es un vínculo que se retroalimenta violentamente para acá hay mucho poder mucho poder para amedrentar y también para perder por lo tanto a mí me gustaría hablar de los casos comunes de aquellas personas que nos están mirando y están en este tipo de vínculos es importantísimo primero hablar hablar con los de alrededor denunciar esto segundo separarse no se puede estar ni corregir un vínculo adentro del vínculo violento porque hay esa interacción se vuelve repetitiva cuando no podés no en general los terapeutas aunque hagan terapia de pareja se les pide que se separen por lo menos momentáneamente que cada uno además de la terapia de pareja este cada uno en terapia individual pero separados lo aclaro esto porque muchas veces en las parejas violentas creen que bueno van a remontar y en general hay un disparador que hace que siempre vuelvan y segundo me parece fundamental que cuando es grave así la violencia y uno se separa que para volverse a encontrar tiene que ser fuera de un ámbito privado en un lugar público si tuviera que haber terceros este presentes por ejemplo cuando hay hijos que haya un asistente no estar a solas con la persona violenta porque esa interacción se retroalimenta sola lo que pasa Graciela que muchas veces no es posible para la víctima separarse o alejarse o no estar cercana a su victimario en general uno pide que a ver por eso que denuncie ver si hay familiares amigos lugares que hay para la mujer para poder en general se les pide que si se separen una cuestión antes de separarse es sacar toda la documentación sacar fotos de todos los gastos es decir pero que me digan no me da la cabeza para tanto puede ser importantísimo porque uno de los manejos después va a ser el económico entonces sacar fotos o sacar los tickets de todos los gastos y poder irse pedir ayuda a una red una red que uno tiene que tener de amistades o mucha gente muchas mujeres que sufren de violencia lo primero que cortan es esa red perdóname Graciela por lo que cuenta Fabiola pongo en Fabiola el ejemplo de lo máximo imagínate lo mínimo cuando digo lo máximo me refiero a que hay una cuestión de poder la mujer del presidente de la nación cuenta que no le era posible que cuando pidió ayuda no la ayudaban como hace una mujer cuando pide ayuda y no la ayudan bueno en este caso vamos a poner como distancia el marido también era muy poderoso y probablemente todos los demás cuando una mujer pide ayuda y va al lugar adecuado a la comisaría de la mujer porque vamos a diferenciar a ellas de Fabiola Alberto tenía mucho poder y probablemente había una complicidad pero tu marido tal vez no tenga todo ese poder aunque en tu casa sienta que si lo tiene y se hace entonces quizás te hizo cortar lazos lazos familiares y amistosos antes volvé a conectarte sin miedo y busca en lugares de ayuda de la mujer porque ahí sí y el ese que te está sometiendo no es tan poderoso no es el presidente buscar una red de contención aunque sea en amigos o familia es fundamental pero hay algo que vos dijiste del cambio de rol en la misma persona acá no queda muy marcado sobre todo en el papel de él donde cuando ella le hace el reclamo de mirá como me dejaste hace tres días que me venís pegando le pasa las imágenes de los golpes lejos de decir no puedo creer que te golpeé discúlpame o sea o yo no lo hice el arrepentimiento es pero yo me siento mal no puedo respirar mirá como terminamos nosotros por culpa de terceros es esa situación de psicópata de que es el no hacerse cargo de lo que no hizo lo que está pasando bueno esto es bastante común en estos manejos bueno ahí estamos veremos cómo sigue esto Mechi bueno tenemos que esperar en las próximas horas y finalmente Fabiola Yanni se presenta con su abogada Mariana Gallegos vía Zoom por supuesto desde allí desde España a esta ampliación de declaración por lo en principio ya esta causa tiene una forma aunque se pida el cambio de carátula y eso puede tardar algunos días porque necesitan mucho más material para poder hacerlo y una declaración fundamentalmente de todas maneras ya queda erradicada la denuncia al 100% con esta última documentación hay creyentes ya en la causa falta su declaración que si no es muy bien al mediodía por cuestiones operativas lógicas porque acaba de entrar esta documentación puede ser el miércoles bueno ahí estamos empezamos un poquito distinto porque muchas veces la realidad y la información actual cambia un poco los esquemas ahora sí los invito a que veamos los títulos